¿Qué fue la Fomentos? En la segunda edición que yo creo que va a ser un nuevo éxito y bueno, para el disfrute de lo que es la raíz departamental y el Festival de la Chacra para que siga instalada en nuestro departamento. Con muchas expectativas y bueno, esperando que también el tiempo acompañe. La verdad que ha sido un éxito y sabemos que la gente está muy metida en el tema, con muchas expectativas, igual que nosotros y creo que va a salir todo bien. Estamos afinando los detalles técnicos, bueno, se sigue construyendo en el lugar, los diferentes fomentos están construyendo los ranchos representativos de sus lugares. Y bueno, afinando todo lo que es la coordinación de música, de espectáculos, como para que la cosa salga de la mejor manera, ¿verdad? Hay actividades musicales los dos días, cerrando con la Arbanó Carrero, pero hay un espectro muy importante de músicos. Pero principalmente yo creo que con lo que se va a encontrar la gente es con la representación que la propia gente que vive en el campo hace de sus raíces, de sus tradiciones. Y eso creo que no lo van a poder ver en otro lado, porque justamente esas raíces, esa tradición es única del departamento. Así que creo que lo mejor está ahí. A ver, para cambiar siempre hay, más que para cambiar, para mejorar, ¿no? Pero creo que el aprendizaje más grande era un poco esa necesidad que había de reivindicar la raíz de la chacra de Canelones. Creo que ese es el aprendizaje más importante, porque nosotros ahí vimos que había una necesidad de sentirse parte y de que, bueno, de ese sentimiento es algo acerca de las raíces propias, ¿no? De una autovaloración de, bueno, de la tradición de la chacra, de la tradición de Canelones, de donde venimos, ¿no? Así que creo que fue bien interpretado, fue bien recibido y además creo que hay una expectativa mucho más grande para adelante, ¿no? Hay como futuro, ¿verdad? Gracias.